Nuestra vocación es ayudarte. Hemos creado la oficina de bienvenida al investigador y un manual de acogida que atiende tus necesidades de manera personalizada y favorece tu incorporación y tu integración como investigador. Te ayudamos para que dispongas de toda la información relevante de la universidad y de su funcionamiento desde el primer minuto. Gracias.